¡Suscríbete al canal! ...para dar un buen espectáculo. Este es el equipo para hoy. Tenencia de balones lo que pone en el 4-4-2 como marca. Primero me vengo a defender y después ya veremos si ataco. ¡Suscríbete al canal! Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. ¿Qué nombre recordaría Mario si hay que preguntarte cuál del rival de la vereda de enfrente te hizo pasar peores ratos? Bueno, lo que pasa es que había muy buenos jugadores. Por ejemplo, Mario Zanabria, uno de los diez más exquisitos que yo vi. Y encima jugábamos juntos. Y encima se llamaba Marito también. ¡Córner que no va a ningún lado! ¡Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego! De otra forma se dice ¡Córner! ¡Mueve cerca la pelota! ¡Mauro Pitón! ¡Esa fue buena! ¡Se les escapó la Tortuga! ¡La dejaron ahí frente al arco! ¡Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio! ¡Buena forma de cuidar el balón! ¡Pase bastante peligroso! ¡Gol! ¡Rápido y sorpresivo lo van a guardar! ¡Gol! 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 Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo! Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil errarlo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Gol! 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 Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro! ¿Está dando otro resultado? Hubiera sido catastrófico por la... O porque estaba muy cerquita del arco. ¡Gol! 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 Bruno Pitón Cristian Ferreira Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida ¡Gol! 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 El gol que los mantiene vivos seguirán luchando para remontar. Señores, esto del Tiki Taka lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota le termina el gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Benitez. Le han prohibido pasar nomás. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para espantar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Qué bien que juega este equipo. Por favor, están tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Cristian Ferreira. Logra una fácil intercepción. Mauro Pitón. No paran de construir frente al área del rival. Y le pega con un tubo. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Ahí la jugaron en corto. Ahí va el tiro. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Y lo que se viene es otro córner. Ahí va a meter el córner. Este mal rechaza que está complicando todo. Buena, pelota de la espalda, ojo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos coles de distancia! Tranquilidad, nerval calor. Señores, volvemos al tiki-tanga que resulta imposible de frente. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenía la defensa todo por delante. Y sin embargo consiguió convertir. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Velázquez. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras. Veremos qué pueden hacer en esta posesión. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Ya no tiene la pelota. Iván Gómez. Rápida transición al ataque. ¡Vamos! 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 Iván Gómez. Y ha pegado bien a la pelota. Y se ha ido cerquita nomás. Este será cambio para Newell's. Atentos. Benítez. Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Iván Gómez. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Lo domina sin problema alguno. Se abre camino sin problemas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! El segundo del partido. Redondeando una panzada épica de gol. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. La pegada que tiene este jugador ha demostrado que es sensacional. Es que golazo quiso. Y eso que no le pegó fuerte. Una técnica necesaria para que la pelota terminara dentro del arco. Final del primer acto en este estadio. Tres a dos en la pizarra valla. Festival de gol. Encima de la pelota ya el arranque del segundo tiempo. La mueve Newells. Este bueno lo dejó atrás. Maravillosa tapada. Logra reaccionar bien. Se ve el tiro de Kieran Corto. ¡Buen bloqueo! Ahí recupera la pelota en su área. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Tremendo la parada! Están marcando la posición adelantada. Queda todo invalidado. ¡Vamos! 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 Iván Gómez. Cristian Ferreira Bueno, ahí está Una intercepción extremadamente fácil Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Pero ahí se corta la jugada Está intentando por el costado Ahí lo tiene, un espectáculo Mueve la pelota de una de la otra Que está presiendo el balón Mira qué opción que tiene en la contra Tiemble el área con tanto pase Lleva la pelota bien En zona de ataque Era buen el ataque Pero se esfuma Ahí saque de manos Ha cortado Una jugada peligrosa Excelente el quite Ojo que cae el gol Buena intervención del Canservino Ha decidido el entrenador realizar un cambio Pelota que va la área con ganas Tras el mal despeje Sigue el peligro Y el peligro que se esfuma Así nomás Y ahí va avanzando nomás Ahí se esfuerza por mantener la pelota Ocasión del empate Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Y cómo no lo van a sacar Como decimos en Argentina En andas A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno Seis goles por ahora Este partido se ha vuelto loco Acá con este lo ganan Se viene Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Tantos goles que se me está escapando el marcador Que me la cuenta por favor en casa Ahí no más se cortó el ataque Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro toma control de la pelota Y está solo Sigue el peligro después de eso Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte Cristian Ferreira Posibilidad de la contra Tiene la pelota ahora Quiere compañía Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza para el rival Bien bloqueado eso Perdiendo el partido por uno Cobrar el corner Atentos que lo que se viene es un cambio Vuelve la pelota ahí no más Cristian Ferreira Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro Ese centro que Valeria Siempre a tiempo con un buen despeje Buena acción defensiva Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Están intentando empatarlo cuando se termina el partido Y se metió por ahí Vaya respuesta de este muchacho por favor Bueno Le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido Decide hacer el pase corto Una pelota que no presentaba peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Pereira Benitez Si la pelota la tiene este equipo Estaba en la punta de la buscar adentro Impresionante lo de este arquero Al cordero en área Ha sacado bien ese tiro de esquina Aquí entró Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Ahí va a meter el córner Y con estos disparos pretenden hacerle daño A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Bueno Ahí está Una intercepción extremadamente fácil El Pulga Rodríguez Tiene la pelota Va al ataque Y acá define el partido ¡Se viene! ¡Un partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Y no solamente por rapidez Porque este también maneja muy bien la pelota Y la jugada termina el gol Final, final del partido ¡Victoria de local! Esa diferencia de dos goles Es lo que hemos visto en el partido El rival Nada pudo hacer De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada Pase bastante peligroso Pase bastante peligroso ¡Gol! ¡Gol! Rápido y sorpresivo Lo van a guardar ¡Qué buena pelota metieron! ¡Gol! 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 ¡Se viene! ¡Y está! Es el gol que los mantiene vivos Seguirán luchando Se acabó de perder mano a mano ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que Y el guardameta que regala el balón Esto puede ser caro Y tendremos señoras y señoras ¡Ahí va el tiro! Si esto era con la pelota vieja Le quedaba un moretón Y lo que se viene es otro corto Bueno, pelota a la espalda, ojo ¡Gol! 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 ¡Dos goles de distancia! Este será cambio para Newell ¡Ahí está! ¡Ahí está! Maravillosa tapada Logra reaccionar bien ¡Ojo que cae gol! Ha decidido el entrenador realizar un cambio Ahí se esfuerza por mantener la pelota Ha jugado el partido soñado ¡Hatrick! ¡Memorable! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Y con esto está el gol de la ventaja Perdiendo el partido por un... Están intentando empatarlo cuando se termina el partido Y se metió por ahí ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Bueno, le ha llegado el momento Si la pelota la tiene este equipo Estaba a la punta de ir a buscar adentro Impresionante lo de este arquero ¡Aquí entró! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado Tiene la pelota ¡Pelota que se va al ataque! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Felera el partido! ¡Felera el partido! ¡Felera el partido!